¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a los informativos de Punta Llana. Este informativo se va a dedicar exclusivamente a los acontecimientos de junio y julio. Vamos a dedicarlo a esos tres acontecimientos que han marcado la historia en DPS Televisión, la constitución del Ayuntamiento de Punta Llana, las fiestas patronales de San Juan Bautista y la bajada de la Virgen de las Nives 2015. Sin más, comenzamos. Don Héctor Alfonso Cabrera Hernández, pasa a presidir en la mesa de dados Mundial de la Guerra y presta juramento. El decreto de Punta Llana con lealtad rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. Nuestro objetivo es continuar mejorando los servicios que se prestan a los vecinos, en especial los servicios sociales. Con la puesta en marcha de la Residencia de Mayores del Granel, para la que ya tenemos financiación para las cinco plazas, se completa la cobertura de servicios sociales, junto con la portería, el servicio de ayuda de domicilio, la teleexistencia, el piso tutelado, el taller de discapacidad, el equipo de menor y familia y actividades como las que se desarrollan actualmente como centro de día. Por lo tanto, nos centraremos en una prestación de servicios de excelencia y calidad. Otros objetivos importantes vienen derivados del Plan General de Aprobación de Ordenación, que aprobó por unanimidad la anterior corporación y ahora estamos a la espera de la aprobación definitiva por parte de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, PORMAR. El plan contempla mejoras sustanciales respecto a la actualmente en vigor que data del año 2005, ya que admite la potencial construcción de 664 viviendas en el suelo urbano del pueblo y en los asentamientos rurales de los barrios. También contempla 1.315 plazas turísticas, de las cuales el Hotel de Martín Luis albergará 480 plazas. Una infraestructura vinculada a un jardín botánico de flora autóctona canaria que será un recurso y un atractivo turístico para Punta Llana y para la I. Las fiestas patronales de San Juan Bautista han tenido de nuevo éxito en el municipio de Punta Llana. Durante siete días los vecinos lo celebraron por todo lo alto. Se recuperó una antiquísima tradición desde hace ya mucho tiempo, el pregón de las fiestas, a cargo del periodista radiofónico Zenaido Hernández Cabrera. Días posteriores se ha celebrado también la feria de ganado, los actos religiosos, las procesiones y tres festivales. Un total de tres festivales, como la Gala Benéfica de Mauritania, el típico ya Festival Día de San Juan y también el Festival Folclórico de la Mano de Susurros Isleños. El DVD de las fiestas de San Juan Bautista se pondrá a la venta el próximo miércoles 26 de agosto, mientras que el DVD de los 500 años ya se encuentra a la venta por un precio excepcional, 5 euros. Más de 40 días de fiesta han tenido lugar en Santa Cruz de la Palma en torno a las fiestas lustrales de la Bajada de la Virgen. Un año muy especial para todos los palmeros y palmeras y no solo para los palmeros, sino también para la multitud de turistas que nos visitan. Multitud de actos se han organizado para vivir las fiestas con gran intensidad, sobre todo en la Semana Grande. Y además los enanos han estado conmocionados por la muerte de Laura González Lorenzo y ya no han dudado en guardar un minuto de silencio. Y después el inicio oficial de las fiestas de la Bajada, para ya ir sistematizando un poco más cómo se ha organizado, pues el inicio oficial era con la izada de la bandera, la Semana Chica era para bailar junto a los mascarones y la batalla de flores incluida. La Semana Grande no podría comenzar de la mejor forma que con el concierto lustral de la Bajada de la Virgen de las Nieves en la que participaba la Banda Municipal de Música de San Miguel de Santa Cruz de la Palma. Y después también el velero de la Virgen y otros muchos actos que se han organizado durante la semana. Precisamente los enanos han bailado en la calle también, pero no solamente esos actos, sino también la pandorga, los acróbatas, el minué, los enanos en el recinto y en la calle, el carro alegórico y triunfal, la Bajada de la Virgen hasta la Encarnación y la entrada triunfal a la ciudad han sido los actos más importantes de esa Bajada de la Virgen la Semana Grande, que hemos retransmitido conjuntamente de PS Televisión, junto a Televisión Canaria y Televisión Española a través del canal internacional de cada uno de ellos y también en Para Todo el Mundo. Punta Llana estuvo muy bien representada, todo hay que decirlo, en la Cábala Gata Anunciadora y sobre todo en la entrada triunfal a la ciudad porque fue la única banda de música de la isla que ha acompañado a la Virgen en su entrada triunfal a la Parroquia Matriz de Salvador junto a la Banda Militar. Aprovechando también las retransmisiones de la Bajada de la Virgen, hemos estado también hace unos días en el Festivalito, en el cual se han presentado 83 cortos para participar en el cine extremo La Palma Rueda y juntos optaban por un premio. Y además, la Virgen de las Nieves se la habéis visto hace tan solo unos días en Facebook, que sepáis que está en procesión general despidiéndose de toda la ciudad de Santa Cruz de la Palma con todos los honores que se merece para así llegar este miércoles a su santuario y DPS Televisión ofrecerá todos estos acontecimientos para todo el mundo a través del Canal Internacional. Y también la Banda Sinfónica de la Universidad de la Laguna ha sido la invitada estelar en esta edición de la Bajada y que interpretará una loa de despedida justamente cuando la Virgen salga a la Parroquía Matriz de Salvador y también DPS Televisión estará ahí presente para todo el mundo y también cubrirlo. Es todo por hoy. Más información en nuestra web, redes sociales de Google Plus y de Facebook y a través del Canal Internacional también y sobre todo a través de todas las próximas ediciones de los informativos de Punta Llana. Les esperamos el próximo mes de agosto con un nuevo informativo ya dedicado exclusivamente, como no, a las fiestas de San Bartolomé Apóstol de la Galga, que también DPS Televisión estará ahí. Gracias por estar con nosotros y nos vemos.